Buenos días a todos y a todas en el marco del canal del Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca. Tenemos la suerte y el privilegio de contar con la profesora Lola Pons, catedrática de la Universidad de Sevilla. Buenos días Lola, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer contar contigo y estoy segura de que la mayor parte de los estudiantes de grado, máster, doctorado y los colegas del área, especialmente los especializados en la historia de la lengua, te conocen y van a disfrutar. Espero con este rato de entrevista. Antes de pasar a las preguntas, aunque el perfil de la profesora Lola Pons es conocido por todos, probablemente voy a dar una breve semblanza, una breve descripción de su trayectoria profesional como docente investigadora y como divulgadora científica. Lola Pons, profesora investigadora con una consolidada trayectoria nacional e internacional, porque además de su paso por la Universidad de Sevilla, donde ahora es catedrática de lengua española, ha trabajado en numerosas universidades como colaboradora y donde ha realizado diferentes estancias y ha impartido diferentes clases y seminarios. Su especialización es la historia del español, la edición de los textos históricos y con un enfoco especial en el siglo XV desde su tesis, que la dedicó a las virtuosas y claras mujeres de Álvaro de Luna, donde ofreció un estudio y una edición de ese texto y en todos los siguientes trabajos. El siglo XV ha sido uno de los protagonistas, aunque no el único de sus intereses. Ha participado en proyectos de investigación dedicados a este siglo, ha dirigido y ha codirigido varios proyectos encabezando el grupo Historia XV, del que hablaremos a lo largo de esta entrevista. Y, por supuesto, como mencionaba antes, ha sido y es una de las pioneras y una de las grandes impulsoras de la divulgación lingüística en la historia del español para un público general, para la sociedad en general, con la ferviente defensa de volver a la sociedad lo que se espera un poco de nosotros como docentes e investigadores y también a otros niveles educativos. Conversaremos de estos aspectos. Pero quería empezar esta entrevista centrando la atención en una de tus pasiones, el siglo XV. ¿Qué te llevó a este periodo, a esos textos del siglo XV? Porque, sin lugar a dudas, en estas últimas dos décadas, tus trabajos y los trabajos de otros colaboradores han cubierto un periodo que no había despertado tanto interés o se había pasado de puntillas por él. ¿Qué fue lo que te llevó a él, Lola? Muchas gracias, Leire, por esa generosísima presentación. Y, contestando a tu pregunta, yo llegué al siglo XV en la propia carrera, en mis propios estudios universitarios. Teníamos una asignatura de literatura medieval que, por diferentes circunstancias del programa, se centró básicamente en el siglo XV. Y, en cuarto de carrera, tuve la fortuna de tener como profesor de Historia de la Lengua a quien, ulteriormente, fue mi director de tesis, el catedrático de la Universidad de Sevilla Manuel Ariza Viguera. Y, con él, dimos la clásica panorámica que se daba entonces, antes de Bolonia, desde la lengua prerromana hasta los siglos de oro. Y, ahí, estaba incluido el siglo XV. Recuerdo una frase que me llamó mucho la atención estudiando esa asignatura, una frase que está en el clásico manual de la presa, que, hablando del monarca aragonés, decía Alfonso V, concierta una paz a cambio de un manuscrito de Tito Livio. Esa frase se quedó ahí en mi memoria para siempre y, aunque con el tiempo pude volver sobre ella y comprobar que estaba basada en un tópico que, posiblemente, sea más bien encomiático y no bien fundado, fue, digamos, el detonante de que yo decidiese hacer mi tesis sobre un texto del siglo XV. Y es que, aunque he salido de ese siglo, he hecho varios trabajos sobre XVI e, incluso, pues, incursiones en épocas que son muy recientes, como XIX o la lengua actual, yo me he sentido siempre muy cómoda en el siglo XV porque es un siglo de muchos contrastes, con muchas capacidades textuales, en el primer siglo de intento de internacionalización y nuestros sucesivos proyectos de investigación han trabajado sobre él con bastante rentabilidad. Así que, pues, de momento he sido instalada. Efectivamente. Como acabas de mencionar, el proyecto, el grupo Historia XV, que encabezas y diriges, que habéis podido disfrutar ya de tres proyectos nacionales y de otros muchos locales, lo habéis dirigido a ese siglo, a ese siglo XV, y además habéis centrado la atención en un tipo de texto historiográfico muy concreto, ¿no? Y habéis elaborado, a partir de esa tipología, numerosísimos trabajos, especialmente centrados en la sintaxis, pero no solo en la sintaxis, habéis abordado otros planos lingüísticos, no solo la historiografía, también textos traducidos. Cuéntanos un poco, igual que me interesaba saber qué es lo que te llevó al siglo XV, ¿qué os llevó o qué te llevó a los textos historiográficos? ¿Qué hay de interés en ellos? Pues es la capacidad de poder hacer en ellos una historia de la lengua, digamos, empírica, de análisis de datos lingüísticos, pero también de proyectar sobre ellos todo un bagaje de conocimientos teóricos que yo creo que merece la pena que apliquemos a la historia de la lengua. Cuando yo fundé el Grupo Historia 15, que fue en 2009, 2009-2010, o sea, ya han pasado más de diez años, yo venía de pasar un curso en la Universidad de Oxford, donde estuve bajo la supervisión del profesor Juan Carlos Conde, un medievalista que había trabajado mucho sobre el siglo XV, pero desde el ámbito de lo literario, y estábamos justo en ese momento de la Universidad Española en la que llegaba un cambio de paradigma, ¿no?, hacia una internacionalización de los proyectos, una profesionalización de la investigación, el inicio de esos estímulos a competir en revistas de mucho impacto, y aunque, bueno, las circunstancias, digamos, de mi carrera académica eran muy distintas a las actuales, yo me decidí a liderar un proyecto de investigación desde el que volcar los que habían sido mis intereses investigadoras hasta el momento, pero tratando de conciliarlos y de hacer equipo. Por una parte, la edición de textos, pero no considerada desde su punto de vista más aplicada, no meramente la edición de textos, sino la reflexión lingüística a partir de la edición de textos. Por otra parte, el trabajo desde la lingüística histórica en paradigmas de teoría variacional, de teoría variacional, de lingüística variacional alemana, que también por mi trayectoria ya había tenido ocasión de trabajar. La idea de que el arsenal teórico, el arsenal conceptual de la teoría lingüística está fundamentalmente para ser aplicado a los textos, y que eso se podía hacer no solo en textos actuales o conversacionales, sino también en textos antiguos. Y a partir de ahí comenzó el desarrollo de Historia XV, donde en un principio pusimos el foco efectivamente en textos historiográficos, en crónicas, en resúmenes de crónicas, y donde a partir de esos textos comenzamos a trabajar sobre cuestiones de crítica textual que nos permitían aunar la teoría del cambio lingüístico con la edición de textos. Me refiero a cosas como el análisis de mapas variacionales, de observar en las variantes lingüísticas de esos conjuntos de manuscritos que nos transmitían en una obra histórica los indicios de difusión de un cambio lingüístico. Textos historiográficos, mapas variacionales, textos historiográficos venidos de traducción, fuimos un poco encadenando motivos de investigación, tópicos de investigación, en los que poder trabajar nuestras obsesiones, digamos, nuestras inquietudes teóricas y nuestras preferencias textuales. Y bueno, pues diez años después ya hemos dado lugar a diversas publicaciones, congresos, y lo que a mí me ha parecido siempre más emocionante de los proyectos, formar un equipo a través de doctorandos, de becarios o de la confluencia, eso que ahora llaman modernamente la sidergia, de profesionales, de profesores que trabajamos en distintas universidades españolas y extranjeras y que hemos ido nutriéndonos mutuamente de esas perspectivas teóricas. Y bueno, pues el resultado ya está, ¿no? Muchos textos nuevos editados y más luz sobre un siglo que sigue teniendo sus oscuridades. Un trabajo sin duda filológico completo, ¿no? O sea, con la filología en mayúsculas, ¿no? Un trabajo en el que además de manera muy inteligente, ¿no? Y también de una manera muy, bueno, pionera quizás no, pero sí de una manera muy completa. Has cohesionado investigadores que, pues, con una especialización mayor en lingüística o en historia de la lengua, o en la historia de la literatura, o en la propia historia. Es de esa manera como podemos lograr comprender esos textos. Sí, sí, es que es la única manera. Además, los proyectos de investigación, teóricamente, nos dan oportunidades de trabajar conjuntamente, y así lo hemos hecho en Historia 15, con medievalistas, con historiadores de la literatura, con dialectólogos, con especialistas en exótica, desde el propio equipo de investigación. Y sin que haya sido primariamente un deseo del proyecto reivindicar nada, por una parte hemos bebido de la tradición en la que inudablemente estábamos formados, la historia de la lengua, la edición de textos, pero por otra parte hemos mostrado que no nos dedicamos a cazar mariposas, que los historiadores de la lengua no nos dedicamos a mirar un texto con una lupa, sacar un dato y exponerlo a modo de curiosidad. Que todo eso se puede incardinar en un paradigma teórico que nos hace saber más sobre el cambio lingüístico y que, por tanto, nos hace saber más sobre cómo es nuestra lengua actual. También sobre cuestiones como era la convivencia de las sociedades escriturales, en la Baja Edad Media, cómo influían esos espacios comunicativos donde estaba el latín, pero estaban también las lenguas romance, y no solo una lengua romance, cómo influían en los textos y las transmisiones textuales, cuál era el horizonte de recepción de esa época. Todo ello, al final, nos ha hecho configurar una especie de nueva filología, mucho más aperturista que quizás que estamos acostumbrados a practicar, y con un encaje, con un andamiaje siempre teórico. Perfecto, y aunque es muy difícil, y para eso tendríamos que acudir a tus textos, a tus artículos, publicaciones de libro, o esos capítulos de libro también, pero iba a decir, es muy difícil que sintetices en una frase o en una respuesta más o menos breve. ¿Cuál sería ese hallazgo que crees que es uno de los más representativos del siglo XV, un intento de síntesis de ese siglo XV del que eres explicado? Para mí, frente a la idea común que se dice en muchos libros, en muchas obras, de que es un siglo en que se imita al latín, en que se vuelve a la fuente grecolatina y se trata de trasplantar sus usos al castellano, quiero decir, es un acerto que no es falso, pero que deberíamos matizar teniendo en cuenta cuál era el espacio comunicativo de los bajos medievales, de los autores bajos medievales. Y en ese aspecto, para mí, reivindicar el peso, el importantísimo peso del latín medieval en la génesis de innovaciones estructurales e innovaciones léxicas del siglo XV es fundamental. Quiero decir, más que acudir a una lectura temprana de la Eneida, o una lectura temprana de Cicerón, que sin duda son muy representativas, pero más bien tienen un efecto limitado, de un espacio muy limitado, de lectores inmediatos, hay que atender a todos esos nutrientes lingüísticos que llegaban a través de la misa, de la adquisición escolástica, también en latín. Entonces, esa reivindicación de ese latín medieval, por tanto, poco querido por aquellos que piensan en el latín clásico como horizonte, un latín sin duda alguna, pues ciertamente deturpado, que es encima pre-eras mixta, ese latín es una gran fuente de inspiración. Y considerar el castellano de esa época como una especie de fuente única, sin contacto con otros romances o con ese latín, sería sin duda alguna reducción mixta. El peso, por ejemplo, de Aragón como romance influyente o como territorio influyente, y el de ese latín medieval, creo que han sido muestras, han sido logros que hemos mostrado con nuestros textos en nuestros sucesivos también. Bueno, y muy recientemente, todavía en prensa, algunos de los textos que van a salir de ese interés por Juan de Valdés, has vuelto a la figura de Juan de Valdés, pronto saldrá el diálogo de la lengua de Juan de Valdés, esa edición, introducción y notas en la Biblioteca Clásica de la Real Academia, o ese estudio que saldrá en la revista Sefarad, la lengua, la pluma de escribiente hábil, el salterio traducido por Juan de Valdés del hebreo. ¿Qué te ha llevado a Juan de Valdés? ¿Qué nos puedes contar así de novedad? Bien, pues en nuestro último Historia 15 nos hemos dedicado a traducciones, aunque el proyecto se llama Historia 15, que fue un guiño a esos cuadernos de Historia 16 con los que los de mi generación nos empezamos a formar en Historia, nuestro proyecto siempre ha tenido también otra pata, digamos, en la parte primo-renacentista en el siglo XVI y como en el último Historia 15, el último proyecto, nos centramos en traducciones, atrajo mi interés el grupo de traducciones que hizo en su momento Juan de Valdés, una figura que conocemos obviamente por su diálogo de la lengua, pero con la que cometemos normalmente el error de separar su escritura profana, ese diálogo de la lengua, y su escritura religiosa, que es el resto. Eso ha provocado una separación bibliográfica y de las descripciones que se hacen de Valdés en las historias de la literatura, que es una separación completamente infundada biográficamente y también por su propia aportación como autor. Una aproximación al diálogo de la lengua que quiera entender por qué se escribe esta obra, más allá de esa captatio benevolentia y que hace Valdés diciendo que es un entretenimiento honesto, que eso nos deja de ser un poco una ficción, más allá de eso, una aproximación, digo, cabal al diálogo de la lengua, tiene que partir de la biografía material y espiritual de este autor. Y en esa biografía material y espiritual está el espacio comunicativo de Nápoles y están las traducciones que él hizo de textos bíblicos, algunas ya en su propia etapa alcalaina, otras en su etapa italiana, entre ellas, por ejemplo, la traducción que hace de los salmos desde el hebreo. Uno se acerca a esa traducción de los salmos que hace Valdés y observa ahí que hay muchísima reflexión metalingüística, que hay también algunos acertos similares a ese famoso escribo como hablo. Es desde esa escritura que es por completo en la trayectoria valdeciana de naturaleza religiosa donde hay que enclavar el diálogo de la lengua, que es una obra que sale de esa tarea constante hermenéutica religiosa. A partir de ahí ha llegado inevitablemente un conjunto de estudios sobre la obra valdeciana, sea como ha dicho la cuestión de la traducción de los salmos o sea otro asunto por el que tampoco se había transitado demasiado, que es todo lo que tiene que ver con la inmediata recepción que pudo tener el diálogo de la lengua en España. Sabemos que su primera edición es la de Mayans, del siglo XVIII, pero el diálogo de la lengua llega a la península de forma manuscrita ya en el XVI. Sabemos que tuvo un conjunto de copias y de poseedores que así lo garantizan y que, por ejemplo, Álvaro Gómez de Castro fue uno de sus primeros poseedores, lo tuvo, lo leyó y hemos trabajado también en cuál fue la consecuencia de esa inmediata lectura de Valdez, de esa circulación clandestina, manuscrita, que pudo tener ese círculo manchego en torno al Calá que hay en la segunda mitad del XVI. Esto se ha traducido en diversos trabajos de investigación que se han publicado, unos están en prensa, otros ya están en lectura abierta. Por ejemplo, el último que ha salido, si no me equivoco, es un trabajo en el que he estudiado el perfil arqueológico de Valdez, se ha hablado mucho sobre su apuesta por el toleranismo lingüístico, pero Valdez es un señor de la Mancha, un señor nacido en Cuenca, cuya familia es desde hace décadas una familia manchega y en sus soluciones lingüísticas, en las de él y las de su hermano, se observa ese mancheguismo lingüístico. Por último, lo que se refiere a la edición que está en prensa y que espero se publica a final de este año 2021, quizá la mayor novedad puede ser la aportación de las variantes lingüísticas de un nuevo manuscrito valdeciano, un manuscrito derivado del Códex Optimus del llago de la lengua, pero el manuscrito del XVI, que hasta lo que sabemos fue el manuscrito que editó Mayans y que hasta ahora no había sido colacionado. Ese manuscrito no nos aporta luz sobre las variantes del Códex Optimus, pero sí nos dice mucho de cómo se leyó y cómo se recibió el diálogo de la lengua hasta que fue editado por Mayans en el 18. Así que, bueno, con el confinamiento, digamos, y mi año 2021 han sido muy valdecianos. Y nosotros deseando leer tu texto, tu edición, a su vez, siguiendo el hilo y como resultado de ese confinamiento. Y nosotros no nos vamos a quejar, pero la queja ha sido uno de los temas también, ¿no? De hecho, en el grupo Historia 15 está el corpus doleo, doleo, no sé, nunca, nunca ha sabido cómo... Drújulo, drújulo, lo hacemos doleo. Venga, vale. Pues, entonces, ha sido uno de los intereses. Tenéis un corpus que forma parte del corpus carta a su vez. ¿Os centrasteis en ese tipo de cartas, de textos, en los que un poco el tema que perseguíais era esa queja, ¿no? ¿Cómo se expresa la queja en los textos que habéis analizado? Bueno, es un asunto curioso. Este corpus doleo, como dicen, lo creamos con una intención discursiva porque había muchos corpus centrados en una geografía o centrados en una etapa y a nosotros, por nuestra formación discursiva de base, nos interesaba ese aspecto más pragmático, etc. Y comenzamos a compilar este conjunto de textos de queja en español. ¿Cómo se formula la queja en nuestro idioma? Me preguntabas. Pues depende, las hay que son realmente quejas muy armadas, asentadas en tradiciones discursivas, muy formalizadas en el tiempo, pero aún así, incluso en esas más formalizadas en el tiempo, siempre hay, digamos, componentes comunes que hermanan esas quejas tan armadas, tan estructuradas, con otras que son frutos del enfado colérico de alguien que, de una manera rápida, se dedica a escribir y lanzar una carta, una declaración, etc., a un superior. En todas ellas observamos siempre ciertos componentes de emocionalidad. Y esa emocionalidad la observamos, por ejemplo, en que se nos filtran muchos rasgos de la inmediatez comunicativa. Si estamos ante cartas muy poco elaboradas, desde insultos, maldiciones, etc., hasta si son cartas más elaboradas, todo tipo de comparaciones, elementos que apelan a la sentimentalidad. Y eso nos ha parecido siempre, me ha parecido a mí siempre algo muy humanizador. Digamos, estamos acostumbrados a que los documentos, eso que Pilar llamaba propiamente documentos, cosas como actas, pleitos, etc., se nos quedan a veces muy fríos, muy alejados de nuestro momento actual. Pero, por ejemplo, leer en una causa de divorcio a un padre que defiende a su hija y dice, nos están tratando como los perros, ¿no? Eso, leído para un documento cubano del siglo XVIII, permite una cierta empatía que no todos los documentos administrativos o notariales permiten. También una cosa interesante ha sido observar, y eso es un trabajo que estamos haciendo también ahora, Corpus Doleo, dirigido actualmente por Blanca Barrido, y estamos ahí, digamos, proyectando muchas investigaciones al respecto. Una cosa interesante es observar cómo cambia la manera de quejarse, cuando cambia el concepto que tenemos nosotros mismos como ciudadanos. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos un súbdito del rey? ¿Somos un ciudadano que puede permitirse escribir, quejarse y apelar a la monarquía? Porque es que ese cambio en la concepción de que es un ciudadano, de que es un habitante de España, se da. Se da en el siglo XIX. Y se acrecienta cuando a mitad del XIX se fundan o se divide España en provincias. Y cambia la manera de quejarse. Ya no se apela tanto a que alguien ha sido, esta autoridad ha sido injusto conmigo, sino que yo puedo quejarme. Yo tengo el derecho a decir que esto nos está haciendo bien. Y por tanto, claro, las funciones lingüísticas varían muy notablemente. La presencia de la primera persona varía muy notablemente. Nos quejamos, digamos, hasta donde nos permite nuestro horizonte mental. Y eso se refleja en la lengua. Y cuando cambia nuestro horizonte mental, se modifica nuestra manera de quejarnos. Claro. De nuevo, la necesidad de tener ese marco teórico al que hacías mención antes, para poder comprender toda esta variación, ¿no? Y estas adecuaciones a los contextos en que se insertan esas cartas. La verdad que si el trabajo de archivo es interesante y apasionante de por sí, acercarse a este tipo de textos con este contenido, ¿no? Ya lo hace... Bueno, no encuentro ningún adjetivo que lo describa. En fin, antes de pasar a un último apartado, que quiero que tenga cierto espacio dedicado a esta labor de la divulgación lingüística, quería preguntarte algo sobre otro tema que ha ocupado bastante de tu interés, ¿no? Bueno, lo decíamos al principio, eres especialista en variación diacrónica, pero también te han interesado aspectos del hoy, de la hora y de cómo es la lengua, ¿no? Una curiosidad, ¿no? Que has plasmado en algunas publicaciones de ese texto, por ejemplo, ese libro de paisaje lingüístico que tienes... No recuerdo exactamente la fecha, pero que además está disponible en tu página web para la lectura. Es siempre muy interesante para entender un poco esa sociolingüística urbana del español. Volvéis de lleno a ese tema con un nuevo proyecto, el paisaje lingüístico andaluz, la evaluación y la observación cartográfica recién concedido ahora mismo, hace unas semanas, ¿no? ¿Qué objetivos planteáis? ¿Qué tienes en mente, Lola, para esta nueva... Bueno, nosotros queremos trabajar sobre paisaje lingüístico, ya hemos hecho algunas incursiones al respecto. Hemos empezado casi la entrevista nombrando a quién fue mi maestro, Manuel Ariza. Él era un gran dialectólogo, yo comencé a hacer dialectología bajo su formación. Y esta dialectología que estamos haciendo nosotros ahora, no es una dialectología en la que hemos decidido hacer de encuesta rural, sino de un perfil de sociolingüística urbana. De ver no solo cómo se refleja el andaluz en la calle, sino con qué otras lenguas convive el español de Andalucía. Porque esta sociedad que tenemos es mucho más multilingüe de lo que lo era hace 10, 20, 30 años. ¿Qué planeamos en este proyecto recién concedido, planeo dentro de los proyectos de Junta de Andalucía? Pues queremos hacer una herramienta cartográfica y de consulta en línea que permita a los investigadores y al público común corroborar a través de imágenes cuántas lenguas distintas conviven en diversas provincias andaluzas. Desde fuera se dice, con muchísima simplificación, pues que hay áreas de España monolingües. Vamos a ver, monolingüe ya no es ninguna área lingüística del mundo. Monolingüe es como mucho un domicilio, pero ni siquiera porque ponemos la televisión o nos proyectamos una serie en versión original. Estamos en un mundo multilingüe y vemos efectivamente la rotulación dedicada a los turistas, dedicada a comunidades heteroglosas de nuestra propia provincia. Un rótulo, graffiti, elementos lingüísticos que son efímeros y que no están escritos en español o en la variedad extranjera del español. Y eso hay que retratarlo, porque el que tenga la suerte de localizar en un archivo actual un cartel del siglo XVI se sentirá premiado, porque de verdad es un premio de la lotería. Pues algo así nos va a pasar cuando, espero dentro de unos años, veamos estas imágenes de paisaje lingüístico y comprobemos cómo fueron esos rótulos de bazares chinos, esa migración de las tiendas nostálgicas que ponen rótulos en otras lenguas. Bueno, pues planeamos hacer, en colaboración con el Instituto de Estudios de Paisaje y Territorio de la Junta de Andalucía, una herramienta cartográfica que proyecte en línea imágenes de paisaje lingüístico andaluz no convencional, no estándar. Tenemos muchísimo trabajo por delante, soy consciente como investigadora principal del equipo, pero tenemos también un equipo muy bien formado. Somos diez personas, diez investigadores de diversas universidades andaluzas y de nuevo con una idea, como se dice ahora, interdisciplinar del trabajo en el equipo. Bueno, muchísimo ánimo y estoy segura de que ambicioso y además con un resultado excelente, dentro de unos años lo podremos todos disfrutar. Bueno, quería los últimos minutos de esta entrevista centrarlos en algo que ya he adelantado, la labor de difusión, de divulgación lingüística. Llevas a cabo esta labor a través de numerosas colaboraciones, medios escritos en el país, yo creo que no hay nadie que no haya leído alguna de tus entradas y alguno de tus artículos. También en la revista Archiletras, donde de hecho hace poco además has coordinado con la profesora Marta Torres un número dedicado al andaluz, pero no solo en medio escrito, también en medios de comunicación, de televisión, radio y a través también de muchísimas entrevistas en canales como este y muy diversos. Has publicado además libros, ese manual, la lengua de ayer, un manual práctico de historia del español, del que creo que todos los docentes hemos aprovechado muchísimo de lo que hay planteas en nuestras clases de historia de la lengua. Y yo creo que los alumnos se ven muy bien beneficiados por ese material tan bien sintetizado y tan bien expresado. De una manera, lo complicado se hace de repente muy muy sencillo y con una bibliografía además completísima. El manual que ha sido un éxito, una lengua muy muy larga con todas esas historias que nos hacen sumergirnos. O por supuesto ese reciente El árbol de la lengua, que ha sido la compilación de muchos de los artículos de prensa que han ido saliendo. Que un poco has intentado romper muchos de los prejuicios, esas ideas preconcebidas y muchas de las ideas que el ciudadano de a pie no tiene por qué pensar como un lingüista. Entonces has llegado a un público muy muy amplio como resultado de ello de manera muy 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 merecida. En 2019 recibiste el premio de periodismo Manuel Azaña y hace poco también fuiste nombrada académica correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Por mencionar algunos de los últimos premios y algunos de los últimos reconocimientos, como digo, bien merecidos. En ese sentido eres una ferviente defensora de la importancia de la divulgación lingüística, de salir de los muros de las universidades, de acercarnos a la sociedad y lo estás yo creo logrando desde mi humilde punto de vista. Pero ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha impedido que la sociedad y la filología estén más unidas? Es una buena pregunta y nunca me la han hecho y es verdad que tenemos que reflexionar porque algo ha fallado. Por una parte hay una educación obligatoria, que al menos en España son prácticamente 10 años o más de 10 años de educación obligatoria, en la que cada curso escolar incluye una asignatura de lengua con bastante peso en horas. O sea que hay una formación escolar sobre la lengua. Por otra parte hay un indudable interés por la lengua en la sociedad. Estamos asistiendo a ello y yo lo he observado en esta trayectoria que tú has cifrado con tanta generosidad. O sea que por una parte alimentamos desde la escuela y por otra parte hay demanda social. ¿Qué ha fallado? Pues quizá el hecho de que desde la universidad nos hemos retraído en nuestra presencia en los medios. Y eso ha hecho que los medios triunfase un tipo de discurso que sin duda es útil, que sin duda es meritorio, que es el discurso de la lingüística prescriptiva de hable usted así, no diga usted tal cosa. Es un discurso útil que la sociedad reclama, pero que no es lo único que hacemos en las facultades. De hecho es solo una pequeña parte de lo que hacemos en las facultades. En los centros de investigación dedicados a lengua en nuestro país hacemos historia de la lengua, de la etología, análisis de la lengua actual, gramática, y eso en cambio no ha sido tan fácil reflejarlo en el espacio mediático. Sea porque no se nos ha demandado o sea porque nos hemos retraído como profesionales cuando se nos ha reclamado nuestra presencia en los medios. Y bueno, en mi caso, mi llegada a los medios fue un poco azarosa, quiero decir, yo no me desperté un día pensando a partir de hoy hacer transferencias, sino que tenía un blog de clase. Ese blog de clase que estaba pensado para mis estudiantes terminó siendo un blog con bastante lectura, lo convertí en libros y cuando me quise dar cuenta pues estamos en el punto en el que estamos ahora. Y aunque no quise hacer eso de manera explícita y voluntaria, el camino me fue llevando hasta ahí y comprobé que había necesidad de un discurso científico sobre lengua en los medios, porque lo hay para otras disciplinas. Nosotros tenemos en los medios a profesionales que nos dicen que tales cosas son buenas o malas para la salud, como hemos visto con el coronavirus, que beber lejía no, pero vacunarse sí. Y reclamamos a alguien científico que nos diga por qué unas cosas sí y por qué unas cosas no. Reclamamos a alguien que nos diga por qué el cambio climático es preocupante y por qué hacer tales cosas acentúa o ralentiza ese proceso. ¿Por qué no explicar también nosotros, desde el privilegio que nos da ser sostenidos con fondos públicos, porque yo trabajo en la universidad pública, ¿por qué no aprovechar esos espacios que se nos dan en los medios para rebatir ideas muy comunes y muy erróneas? Desde aspectos muy concretos, que tú sabes que yo he sido muy pesada argumentando, pues por ejemplo, ideas en torno al español a Andalucía, que viene del árabe, las hemos intentado rebatir constantemente porque científicamente están más que demostradas. Ideas como que el íbero es la fuente del castellano actual, pues también son ideas que no tienen ningún sentido, ni tienen ningún tipo de acogida en la biografía científica, pero que ahí están, o que las lenguas se deturpan, que vamos a peor. Entonces, hay que introducir ideas en torno a eso en la sociedad. ¿Qué se ha hecho en los colegios? Pues hacer lo que se puede, porque desde luego a esta altura no vamos a criticar al profesorado, que es casi el único valedor de la educación en nuestro país. Pero quizá los programas académicos escolares, sobre todo en secundaria, se centran mucho en el aprendizaje de cuestiones formales de la lengua y también hay que incluir cultura lingüística, respeto a la diversidad lingüística, que en este país no hace falta, no hace falta, hace por otra parte. Y bueno, porque yo le envía mis posibilidades, he remado, he remado a donde he podido. Bueno, además de ese respeto lingüístico que, como bien has demostrado, con ese multilingüismo en el que vivimos en la sociedad actual, en otras ocasiones también te has referido a ese milagro de la lengua, al hábito lector, que quizá sería uno de los aspectos que si lo potenciáramos o se potenciaran etapas iniciales, otra situación o más bien otra sensación y otra vinculación con la lengua tendrían los niños y los adultos, que en definitiva no sé cómo podríamos conseguirlo. Sé que no es tu especialización y que tampoco, pero sé que tienes muchas ideas en ese sentido y que eres la persona. Sí, pero la más básica es que apelemos al sentido común. A ver, ¿qué debería saber hacer un niño con la lengua cuando sale de primaria? Que salen con 11 años y ya entran a la educación secundaria, que también es obligatoria. Pero cuando termina ese hecho de primaria, ¿qué le pedimos nosotros que de manera básica sepan hacer? Yo creo que si reducimos la cosa a lo mínimo, nos encontramos que lo mínimo es muy grande. ¿Qué sería lo mínimo? Saber expresarse con juicio, con capacidad, leer con placer, y entender, entender lo que uno lee, entender lo que uno escucha. Y resulta que esa política de mínimos, que son mínimos muy grandes, no se está cumpliendo, no se está cumpliendo, porque se enseñan muchísimas otras cosas, porque pensamos que la lengua es solo una asignatura y el que se expresa bien gana también para la asignatura de sociales, para la asignatura de inglés, para la asignatura de matemática, que al que no sabe entender un enunciado de un problema, no lo va a resolver, por mucho que sepa lo que es una bisectriz. Es decir, hay una parte básica de competencia lingüística. Entonces, tenemos que insistir en eso, en la expresión oral, la expresión escrita, y la compresión oral y la compresión escrita, porque lo tenemos muy claro cuando enseñamos español para extranjeros. Tenemos muy claro que tenemos que alcanzar las cuatro destrezas, pero cuando apuntamos a la educación primaria y a los críos en primaria, terminamos enseñándoles que existe el pretérito anterior, V cantado, en su tercera persona del singular y del plural, etcétera, etcétera, en cuarto de primaria o en tercero de primaria. Y a lo mejor eso es útil, no dudo que sea útil, pero para otra etapa, para otra etapa, por ejemplo, en secundaria o, por ejemplo, terminando la educación primaria. Porque un niño que no sabe expresarse es un niño desvalido completamente, es un niño indefenso, un niño que no sabe que en su país hay otras lenguas, que ese compañero de clase que es multilingüe, por los azares de su biografía, ese compañero tiene un tesoro, y no al contrario, no está en demérito respecto a él, sino al contrario. Esa cultura lingüística hay que transmitirla en los colegios también, porque es la que reclama la sociedad ante la que estamos. Y me consta que el profesor Aon lo hace, pero hace falta muchos cambios de mentalidad también ahí, no solo en las instancias profesorales, sino quizá por encima de ellas. Y en realidad esto también llega, o esta reflexión nos podría llevar al mundo universitario, a la docencia en la universidad. Porque, bueno, está más que claro que ningún docente universitario es solo docente, es investigador, es divulgador, y en definitiva muchas de las cuestiones que en la universidad se presentan son a veces, están instaladas en un conocimiento que está superado, se ve superado cada año con numerosísimas publicaciones. Muchas veces creo que incluso nos quedamos obsoletos en lo que contamos a nuestros alumnos, que caemos en esos tópicos que en las publicaciones muchas veces ya están superadas. No sé si te has encontrado con alguna circunstancia así o si... Bueno, indudablemente, ya estamos en 2021, así que llevo 20 años dando clases en la universidad, y en 20 años ha habido muchos cambios en la investigación, y nosotros mismos tenemos que actualizarnos constantemente. Por una parte, hay quizá una serie de ideas repetidas con las que los alumnos vienen, y está esa frase de ¡Ay, que me hubieran contado de otra manera! Es una frase emocionante, porque la universidad está para contar las cosas de otra manera, fundamentalmente, o al menos para invitarte a pensar de manera distinta, incluso de manera distinta al propio profesor, educar ese espíritu crítico a través de lectura de biografía, a través de contrastes de teoría, etc. Pero la propia investigación universitaria ha cambiado muchísimo, y esto también hay que insistir, porque está una idea infundada también, y está tristemente muy difundida incluso entre compañeros universitarios, de que las humanidades transmitimos saberes, como lo hacen los oftalmólogos, o lo hacen los biólogos. Pero también generamos saberes nuevos. Pensemos, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido la dialectología histórica en los últimos 20 años, cuando ahora no puedes dar historia de la lengua sin proyectar un mapa lingüístico, sea actual o sea basado en documentos antiguos, para explicar que la concordancia de los tiempos compuestos tiene una difusión geográficamente variable en la edad media, que determinados pronombres se difunden de occidente a oriente, que los artículos composesivos los pierden las áreas centrales. Hay cuestiones que hace 20 años no nos las explicaban así, porque no se había llegado a ese conocimiento. Y claro, nuestra revista científica, nuestro proyecto de investigación, gradualmente nos hace modificar ese conocimiento. Curiosamente, creo que ha sido dando respuestas muy largas, Leire, igual hay respuestas más cortas, pero curiosamente hemos tenido, no ha existido a una preocupación legítima desde Bolonia por la renovación metodológica, que sin duda alguna está bien que nos preguntemos cómo hacemos las cosas, pero no se ha valorado la constante renovación de contenido que impulsamos como profesores y que para mí tiene muchísimo más peso incluso que la renovación metodológica, porque siempre he sostenido que igualmente buena o mala una clase por proyecto o una clase magistral. Es decir, está el contenido que se transporta en ellas y ese contenido, buen docente sí lo es, pero lo tienes que renovar constantemente, a veces a instancia de los propios estudiantes y eso está muy bien también, cuando el estudiante te dice pero si no traes sin natura nos han dicho qué, entonces te obliga a pensar las cosas de otra manera. Claro, crear pequeños investigadores, o investigadores incipientes, pequeños quizás no ha sido un adjetivo demasiado afortunado, pero sí, bueno, creo que nos has dado una respuesta para nada, incompleta, todo lo contrario, además muy bien nutrida. Por mi parte Lola, bueno, no quiero tampoco robarte más tiempo, ha sido un placer, a mí me ha parecido muy enriquecedor el recorrido que nos has ofrecido, desde ese siglo XV que ha sido tú y es ese siglo que tampoco te resulta de mucho interés hasta esas reflexiones sobre cómo enseñar y cómo devolver el saber a nuestra sociedad y a los nuestros o los estudiantes que vienen por detrás. Muchísimas gracias y yo al menos seguiré aprendiendo de ti como hasta ahora y seguro que todos los demás también. Un placer, Lola. Muchas gracias a ti, Leire, por tu generosa entrevista, a todo el equipo técnico que sustenta este canal y a todos los compañeros de la Universidad de Salamanca, una universidad que le tengo muchísimo respeto intelectual y también muchísimo cariño porque fue allí donde me hice profesora titular. Así que, bueno, un abrazo a todos y enhorabuena por esta labor que estáis haciendo. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.